Música Revisiones con rayos gamma, con binomios caninos e inspección de mercancías es como agentes de las bandas y protección fronteriza de Estados Unidos mantienen un estricto control para el ingreso de los cruces de México en los cuartos fronterizos como en Nebulareo-Tamolipas y es que con estas revisiones exhaustivas los agentes de CBP impiden el cruce de todo tipo de contrabando por lo que es casi imposible que un operador burle la seguridad Hay operativo de que nos meten a rayos gamma a veces a revisión, es una revisión conjunta nos abren las cajas, nos checan todo por dentro, los camiones puede ser que la... muy muy escondido pero los perros, la seguridad si está algo... algo protegido, o sea ellos se protegen lo que es aquí, lo que es en Colombia me ha tocado en Reynosa, el FAR me ha tocado en los matamoros, cruzar, los indios y si, si te traen bien chicadito del lado americano, pues si es seguro para cruzar porque pues todo este... lo ha identificado por un pedimento, un manifiesto ahí va registrado, esta entrada de... al lado americano y ya de ahí pues se toca revisión rayos gamma, rampa, intensivos y ahí ellos te bajan la mercancía te checan pues si, está todo muy seguro los agentes de CBP incluso pueden detectar las actitudes sospechosas de los operadores y meterlos a revisiones más rigurosas si, los escogen al azar la mayoría, el 99% de los cruces van a revisión tanto ahí para que ellos descarten toda... alguna posible... pues si, algún posible... no sé, ¿cómo dicen? este... el ingresar con algo me ha tocado que te sientan en una sillita te ven por un espejo que no... no lo ves a ellos pero... al momento de tomar la actitud nerviosa es donde entras en contradicción y pueden que te chequen más a fondo cabe mencionar que diariamente por el puente 3 internacional del comercio mundial cruzan cerca de 15 mil trailers con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias Abjir Pérez Ibarra